Música Con la presencia de afiliados y gente ligada al sector agropecuario, la empresa Latina Seguros presentó en el Salón de Sinacruz los diferentes seguros al que pueden acceder los agricultores y ganaderos para poder salvar su inversión en caso de inconvenientes por el clima y otros factores de riesgo. Justamente vinimos un poco a conversar y a comentar un poco sobre los seguros que en Latina Seguros estamos ofreciendo para el sector agropecuario. Actualmente tenemos una cobertura ganadera para el sector ganadero donde cubrimos básicamente animales de cría, recría, engorde, donde hay una opción a través de cierta financiera, específicamente ahora el banco ganadero con una guarra entera donde se toma el ganado en garantía y pueden acceder al financiamiento donde nosotros como compañía vamos a asegurar dicho ganado. Además para finales de este año, para la próxima campaña de verano vamos a dar una cobertura de rendimiento o de multirriesgo climático para el cultivo de la soya. Básicamente vinimos a exponer un poco de los efectos que causan el riesgo climatológico en las producciones agropecuarias. El seguro agropecuario representa una importante herramienta para ayudar al productor en caso de pérdida y así evitar el alza de los productos de la canasta familiar. Al haber una pérdida en la producción agropecuaria obviamente lo que sucede es que los precios de la canasta básica, de los productos de la canasta básica se disparen por la falta de productos. Entonces al haber un seguro el cual puede llegar a cubrir estas pérdidas entonces los agricultores, los ganaderos llegan a tener liquidez con la cual pueden acceder a comprar estos productos que vayan a faltar para ser comercializados. Usualmente sucede esto en muchos países donde al haber la falta en la producción se abren los mercados para la importación de productos que suelen faltar para el consumo a nivel nacional cuando han habido pérdidas por efectos climatológicos. Un importante seguro que se implementará para la próxima campaña de verano es el de multirriesgo o rendimiento para los productores de soya. Básicamente el seguro de la soya o de rendimiento está dirigido a cubrir la inversión que hacen los agricultores en el campo. Es decir, apuntamos a cubrir esa inversión para que no lleguen a quedar descalzados en caso de tener financiamiento o en caso de tener básicamente su capital invertido en el campo. Entonces este seguro cubre cuando llega a un punto en el cual la producción cae por debajo del punto de equilibrio ahí es donde entra el seguro para volver a restablecer al agricultor a ese mismo punto. Entonces no salga del ciclo de producción no tenga que vender sus bienes no quede sin liquidez para una nueva campaña para otro tipo de producción que ellos manejan. Entonces como ves en nuestro país y actualmente en el departamento se manejan dos campañas agrícolas. Entonces muchas veces por falta de liquidez por las pérdidas que han sufrido no pueden llegar a la segunda campaña. Muchas veces incluso llegan a perder todos los bienes, maquinaria o vuelven a refinanciarse con lo cual quedan totalmente desfasados. El guarran ganadero lanzado hace un tiempo atrás ha tenido buena aceptación en el sector pecuario donde el ganado sirve de garantía. La verdad que ha sido una experiencia muy interesante tanto para el sector financiero como para el asegurador. Se logró una alianza estratégica entre una financiera, una almacenera y una compañía aseguradora con la cual se logró estratégicamente crear una forma de garantía que viene a ser el ganado que básicamente a través de estas herramientas que es un bono de prenda del guarran y una póliza de seguros de la compañía el ganadero logra ser sujeto a un crédito por el cual muchas veces no estaba dentro del sector financiero contemplado. Entonces es una herramienta que esperamos se difunda a la mayoría de las financieras a nivel nacional para que se logre llegar a financiar y crecer en este sector que está creciendo día a día en el país más ahora con las aperturas de exportación de carne y la necesidad de expandir la cantidad de lato ganadero a nivel nacional entonces es una herramienta que creemos va a tener una buena acogida dentro del sector. ¿Qué pasos debe seguir el productor para acceder a un seguro de esta compañía? Básicamente deben apersonarse a nuestras oficinas estamos ubicados en la avenida Monseñor Rivero esquina Asunción frente a la plazola de la estudiante pueden contactar a mi persona Aldo Alianelo si tienen más dudas pueden acceder a nuestra página web www.latinaseguros.com.bo pueden ver la información que manejamos de los seguros agropecuarios contactarse con mi persona y cordialmente los recibiremos y explicaremos sobre cómo funcionan nuestras coberturas. www.latinaseguros.com.bo 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 Gracias por ver el video